Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es misericordia y de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo unigénito por amor al pecador. Oh, cuánto nos amó, cuánto nos amó. Por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le saltaré y con mi boca le cantaré. Por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le saltaré y con mi boca le cantaré. Levanta tus manos y alabaré, saluda al que viene y el Dios de Israel. Por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le saltaré y con mi boca le cantaré. Yo me voy con él, si tú te vienes, prepárate. Yo me voy con él, yo me voy con él, si tú te vienes, prepárate. Ponte de pie y salúdale. Ponte de pie y salúdale. Levanta tus manos y alabaré, saluda al que viene en el nombre de Dios. Saluda al que viene en el nombre de Dios. ¿Quién es este que el gorgota lo lleva? ¿Quién es este que un madero cargado lleva? ¿Quién es este que sus pies y sus manos han clavado y él ha callado? ¿Quién es este que hacia el gorgota lo lleva? ¿Quién es este que sus pies y sus manos han clavado y él ha callado? Ese es mi Dios, que por ti se ha dejado clavar, ese es mi Dios, que por ti se ha dejado clavar. Ese es mi Dios, que por ti se ha dejado clavar, ese es mi Dios, que por ti se ha dejado coronar. Ese es mi Dios, que por ti se ha dejado clavar, por amor a ti. ¿Quién es este que en la cruz y sus manos han clavado? ¿Quién es este que en la cruz ya está clavado? ¿Quién es este que en la cruz ya está clavado? ¿Quién es este que en la cruz ya está clavado? ¿Quién es este que en la cruz ya está clavado? ¿Quién es este que en la cruz ya está clavado? Es el mi Dios que por ti se ha dejado clamar, por amor a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Si estás pasando los momentos de frialdad Si la prueba ha venido a tu vida Si estás pasando por el horno de mué Trale a Jesús que iré solo Por un momento será su furor Mas en su voluntad está la vida Por la tarde durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Por la tarde durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Recuerda, recuerda Que detrás de la prueba Jesús te espera Sé como fue La enfermedad vino a su vida Y a sus hijos él perdió Pero nunca negó A su Señor Por un momento será su furor Mas en su voluntad está la vida Por la tarde durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Por la tarde durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría Recuerda, recuerda Y detrás de la prueba Jesús te espera No te hagas No te hagas No desvanezcas No desvanezcas Recuerda 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 Y aquí Que el que ha De venir Vendrá Y no tardará Se llevarán Se llevarán Los que preparados están A celebrar Una fiesta en el cielo A celebrar Una fiesta en el cielo Las que son llamadas Bodas Bodas El cordero Las que son llamadas Bodas El cordero Cielo y Adonai Ya ves 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 Cielo y Adonai Cielo y Adonai Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Cielo y Adonai Vestida de lino fino y un calzado nos pondrá Y una piedrecita blanca con nuestro nombre grabado está Vestida de lino fino y un calzado nos pondrá Y una piedrecita blanca con nuestro nombre grabado está Y Elohi Adonai Yahweh, Elohi Adonai Yahweh, Elohi Adonai Yahweh, Jesús de Nazaret Elohi Adonai Yahweh, Elohi Adonai Yahweh Mi amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil Sus cabellos son de oro Su cuerpo es como el mar en fin Sus ojos son de fuego Sus manos a tercio pelada Y su voz es como el estruendo Y no hay otro amor Como el de mi Dios Es inigualable, es incomparable Es insisto y intuible No hay otro amor Como el de mi Dios Es inigualable, es incomparable Es insisto y intuible No hay otro amor Como el de mi Dios Es inigualable, es incomparable Entre los collares Así es mi amada Es bella para mí Y mi amor por ella Y no hay otro amor Como el de mi Dios Es inigualable, es incomparable Es insisto y intuible No hay otro amor Como el de mi Dios Como el de mi Dios Es inigualable, es incomparable Es inigualable, es insisto y intuible No hay otro amor Como el de mi Dios Es inigualable Amor 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 Es el amor de mi Dios Amor 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 Es el amor de mi Dios Amor 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 Y que tú fueses la semilla Quisiera ser una rama Y que tú fueses el alevo Quisiera ser una orilla Y que tú fueses el agua que la acaricia Pero aunque no tenga eso Tengo una cosa mejor Tú eres mi padre, yo tu hija Tú eres mi amado, yo tu amada Tú eres mi amigo, yo tu amiga Y es que me has enamorado Con infinito amor Si tu presencia me falta Me muero Señor Y es que te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo Yo te amo a ti Y es que te amo, te amo con sinceridad Te amo, te amo, te amo de verdad Te amo, te amo, te amo, yo te amo a ti, Señor. Quisiera ser una vez y que tú fuese mi sala. Quisiera ser una tierra y que tú fuese la lluvia que cae en ella. Pero aunque no tenga eso, tengo una cosa mejor. Tú eres mi padre, yo tu hija. Tú eres mi amado, yo tu amada. Tú eres mi amigo, yo tu amiga. Y es que me has enamorado con infinito amor. Si tu presencia me falta, me muero, Señor. Y es que te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, te amo, te amo. Yo te amo, te amo. Yo te amo a ti. Y es que te amo, te amo con sinceridad. Te amo, te amo, te amo de verdad. Te amo, te amo, te amo. Yo te amo a ti, Señor.